Y vamos ahora a disfrutar de Lucero. Porque te quiero a ti, porque te quiero, dejé los montes y me vine al mar, tu nombre me sabe a hierba, de la que das en el valle, a golpes de sol y de agua, tu nombre lo llevo asado. En un pliegue de mis halles y en el vies de ti y en agua, porque te quiero a ti, porque te quiero, aunque estás lejos yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Y ya se va por tu el camino aquel. Y ya se va por tu el camino aquel. Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero, ya se va por tu el camino aquel. ¡Bien! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué guapa que va! Oye, te vamos a preguntar primero de tu disco. Primero te vamos a preguntar. No, no, yo aquí estoy, mira. Nos tenemos un disco nuevo. No, no, perdóname, te tengo un disco nuevo. ¿Qué te haces? ¿Cómo lo haces? La última vez que te vi, estabas guapísima, pero ahora estás inmensamente superior. Mira quiénes son preciosas de la mañana. Estoy feliz de verlas, de saludar a la gente, de cantar este disco nuevo, que es enamorada con banda, que ya está a la venta desde hace unas varias semanas. Y va muy bien, afortunadamente a la gente me va gustando mucho, sí. Estoy feliz, feliz con este álbum. Oye, te extrañábamos. ¿Y tú a nosotros? Yo, pues mucho. Mucho, mucho. O sea, ya Brasil, ya el portugués ya dominamos, pues ya. Que tú también dominas. A la portugués, sí. A la portugués, sí. Bienvenido en un ash, mi querida. Obrigada, obrigada siempre. Qué rico, qué rico. Es que aquí nosotras que hablamos nuestro idioma brasileño, pero sí, feliz de estar con este disco nuevo. Y con mi banda además, que suena lindo. Sí, fíjate que la banda sinaloense, para mi gusto es como una prima del mariachi, que siempre he cantado y que siempre me ha gustado mucho. Pero yo pienso que hoy está muy de moda. O sea, en todas partes se oye la gente de todas las ciudades. Sí, claro. Les gusta, la disfrutan. Y es como muy divertida para bailar, para enamorarse. Este disco es con mucho amor y mucho corazón. Así que nada como bailar banda como se debe. Como se debe, ¿verdad? Con un sinaloense que sabe. El tema que escuchamos ahora está alegre, amoroso, guapachoso. Pero ¿cómo vienen las canciones de este disco? ¿Vienen cortavenas? ¿Vienen de desamor? ¿Vienen con despecho? ¿Qué va a haber? No, básicamente es un disco que se llama Enamorada con Banda porque casi todas las canciones son de mucho amor. Son canciones muy románticas. Y ¿sabes qué? La idea, elegí canciones de hace muchos años, de los 70s y 80s, que siempre fueron baladas. Y que no estaban pensadas para escucharse con banda, como es el caso de esta canción de John Manuel Serrat que acabo de cantar. Pero con la fusión, los arreglos de Luciano Luna que me produjo el disco, quedó tan padre. Porque son versiones como, que bueno, las generaciones como la mía, pues conocemos. Y los jóvenes, pues ya son canciones que es un éxito asegurado, ¿no? Ay, ya somos todos la misma generación. Ay, por favor, yo a mis 22 años, o sea, esas canciones ni me acuerdo, pero las estoy conociendo. ¿Cómo podemos verte? ¿Te estarás presentando pronto? ¿Sabes qué? Ahora estoy, bueno, estoy terminando la, no terminando porque la telenovela en Brasil sigue hasta el 2018. Entonces, estoy todavía yendo a grabar, que juntan todas mis escenas y puedo ir por temporadas, pues cortas, para grabar todo lo mío. Pero sí tengo ahora con la promoción del disco, acabo de terminar un programa en Estados Unidos de búsqueda de talentos muy padre, en la cadena Univision. La ganadora, soy su co-manager porque me tiene emocionada. Sandra Padilla es una artistaza que va a dar muchas sorpresas. Y bueno, y evidentemente haré shows y presentaciones en vivo, pues aquí en México y en la República, y les iré avisando a través de las redes sociales lo que haya de fechas para podernos ver en vivo y en vivo. Entonces, se volvieron, las redes de todos en este programa se volvieron locas. Dice Lucero y es una maravilla. Es una maravilla, las lucerinas, el ejercicio lucerino es un apoyo en mi carrera y en mi vida, que me dan tanto amor que no tengo cómo agradecérselos. Así que estoy feliz, feliz con todo lo que está sucediendo ahora con el disco, con todo lo que viene. Yo creo que va a ser muchos meses dedicados a la música 100%, que me entusiasma mucho. Y eso me ilusiona porque es la forma de estar también muy cerquita de mucha gente. Claro, los ves así. Sí, exacto, así, directito. Lucero, qué bueno verte y así de guapa. Felicidades y todo lo bueno. Mil gracias y gracias por invitarme. Pasa la receta, espérate, no te vayas. Dinos qué haces, cómo. No vamos a guardar el secreto. No, mire, como dicen, nada con exceso, todo con medida. Muy bien. Ese es el secreto. Muy mal, gracias. Muy bonito. Gracias por estar con nosotros y todo el éxito del mundo con este disco y con lo que venga. Muchísimas gracias. Y bueno, vámonos con los espectáculos y les voy a platicar que...